Estados Unidos y Cuba reanudan formalmente sus relaciones diplomáticas. Sus secciones de intereses se convirtieron en embajadas de pleno poder en ambos países a partir de este lunes. El cambio histórico entre los dos adversarios se ha producido a un ritmo vertiginoso y en cuestión de meses las dos partes decidieron reconciliarse y trabajar juntas. El acercamiento fue anunciado el pasado mes de diciembre, cuando el presidente estadounidense y el líder cubano acordaron normalizar plenamente sus vínculos. Desde entonces se han producido varios momentos históricos, incluido el encuentro de Barack Obama y Raúl Castro en Panamá el pasado abril, el primero entre dos presidentes de Estados Unidos y Cuba desde la Revolución Cubana de 1959. Pero ambos países han asegurado que el paso dado este lunes solo es un comienzo y que no será sencillo acabar con décadas de enfrentamiento. Quedan por solucionar temas como el embargo económico sobre la isla y la compensación por los bienes estadounidenses que confiscó Cuba tras la revolución.